Bueno, les contamos ahora que un desconcertado perrito fue encontrado el día de ayer en la estación del Metropolitano. Al parecer esta mascota se perdió por seguir a su dueño luego de subir a un bus en la estación Aramburu en San Isidro y después de un largo trayecto bajó en el terminal de Naranjal. En este lugar, este perturbado can se acurrucó en un rincón de este bus siendo recogido por una señora de nombre Aide. El perro, como lo vemos en imágenes, es de color caramelo, tiene el pecho blanco y llevaba consigo un collar de color rojo con un sensor. Los dueños de esta mascota extraviada pueden llamar al siguiente número. Tome nota 987260638. ¡Gracias!